En un solo segundo Cambia el momento El rumbo predilecto Siento que llega Rápido movimiento Que altera el tiempo Despierto estoy Mola juega Siempre busco ganar Mi mente está en otro lugar Dime que queda por pensar No logro de aquí escapar De camino por la ciudad Disolviendo nada real Estás pero no sabes na' Espera el momento vital Sin joyar aprende a brillar Vigilando y sin vacilar Varias metas en mi radar Decisiones hay por tomar Sin más nada lo sabe ya Siempre arriba no digo más Bola o como en un flashback Mientras suena el dictado En un solo segundo Cambia el momento El rumbo predilecto Siento que llega Rápido movimiento Que altera el tiempo Despierto estoy Mola juega Mola juega Dropping and doping Johnny just popping Smoking, smoking, smoking Trap of the poking Back in the days On overdoses Tosses of ways Gangs and roses You hang and reposes Que no los conoces A la hora las doces Te cogen de onces Too many loses People get abusive Niño de la calle Que a nada conduce Back in the days Too many ways No bando con ways Que no tienen weight Subiendo el nivel Tomé mi papel Lo hice con faith En all had been saved Calmada la sed En este vaivén En el fucking andén Hay cosas que ven Yo no lo force Siempre lo quise De aquí me asocie Y no negocie